Lo de Qatar lo veremos efectivamente, pero será mañana. Ahora son las 21.48, 20.48 en las Islas Canarias. Y hoy tenemos un contenido muy particular. El otro día aparecía, o sea, usted que en Madrid hay montado un follón extraordinario, porque hay un gobierno de centro-derecha, que es el de Isabel Díaz Ayuso, y apoyado eventualmente en una formación más a la derecha geométricamente, que es Vox. Buena parte de la gente que vota a Vox y que vota al PP quieren que esto se entiendan, pero son dos partidos distintos, a veces se entienden y a veces, perdón, no se entienden. La otra noche estaba aquí Rocío Monasterio explicando por qué ya no se entendía en materia presupuestaria con Isabel Díaz Ayuso. Y hoy vamos a escuchar a la otra parte del Tandem, don Alfonso Serrano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero no equivocarme con la enumeración de cargos. Usted es portavoz del gobierno madrileño, secretario general... Del partido, del partido. Del partido. No, del secretario general del partido. Ahora mismo es eso y punto. Es eso, es decir, sigo siendo diputado, pero desde que adquirí las responsabilidades del secretario general, dejé las de portavocía porque yo... Sí, a tanto no se llega. A diferencia de muchas mujeres inteligentes que hay en este país, yo hacer una cosa y a medias, ¿sabes? No, no, el trabajo que hay en el Parlamento, y lo estábamos viendo, es tan importante que requería un equipo liderado por una persona que estuviera a tiempo completo y yo dedicarme a traslar este partido en un año tan importante como el que tenemos por delante, además. Y para apretar las tuercas convenientemente a Alfonso Serrano, nadie mejor que Julio Ariza, como es lógico, Julio de las noches. No, pobre, si soy yo el que va a apretar tuercas, va a irse feliz, tranquilo. Ya ves, ya ves, ya ves. Puede estar tranquilo. Yo les apretaría hoy las tuercas a los talibanes de Afganistán, que han prohibido a las mujeres acceder a la universidad. Las mujeres en Afganistán, ese sitio tan delicioso donde el señor Biden decidió que no valía la pena estar porque ahí no pasaba nada, ni los derechos humanos estaban en peligro ni nada, resulta que ya en la secundaria tienen dificultades para entrar, pero es que en la universidad la mujer afgana ya no puede entrar. Lo segundo que me preocupa extremadamente es la opacidad que hay en este momento respecto a la información sobre el Qatargate. El Qatargate es un asunto gordísimo y ya sé que vamos a hablar luego de él. Sí, sí, porque Alfonso Serrano está poniendo una cara como diciendo, qué bien, que vamos a hablar de estas cosas. De hecho, yo solo le voy a apretar el tema del Qatargate a Alfonso. Yo he encantado de todo hablar de cualquier tema. No, pero ya sé, Alfonso es un estupendo sparring, así que, hombre, yo creo que hay que comenzar por preguntarle. Yo le preguntaría a Alfonso Serrano una cosa. No sé todo lo que quiere decir, o conocemos una parte del discurso y del conflicto, entre comillas, pero al final es un conflicto menor por lo que nos contó Rocío Monasterio ante anoche, ¿no? Pero es verdad que la Asamblea de Madrid disfruta de tres meses de vacaciones al año. Es decir, se cierra en julio, en agosto y en enero, don Alfonso. Y ya cualquier ciudadano normal, cuando se asoma a esa realidad, dice, oye, esto cómo es, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos todo el año, hombre, cogemos el mes de vacaciones, etcétera. En el marco del conflicto que ustedes tienen, en este caso con Vox, después de un entendimiento pues muy importante y de la aprobación de muchas leyes, resulta que esto se podría solucionar simplemente habilitando enero para retomar los presupuestos y sacarlos adelante antes de la primera semana de febrero. Eso no es posible, don Alfonso. Bien, muchas gracias. En primer lugar, empezando por lo primero, porque yo creo que tengo que defender la actividad parlamentaria. No es cierto, una cosa es que no haya plenos en la Asamblea y otra cosa es que los diputados no trabajen. Yo he oído alguna vez también a la médico madre... Yo no he dicho, ¿eh?, que no trabajen. No, he dicho... Yo he dicho que cierran. ¿Lo cierran o no? ¿Cierran? No, no hay plenos, pero acudimos ahí, hay reuniones, te reúnes con entidades. He oído alguna vez también a la portavoz de Medios Madrid, a la médico madre, también hablar de que si la presidenta solo aparece ahí los 15 minutos que tiene control. Daría que pensar, porque estamos diciendo que los portavoces de la oposición solo trabajan los tres minutos que le preguntan a la presidenta. Es como si dijéramos, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, no en este plató, sino en muchos otros, que aquellos que trabajan en los medios de comunicación solo trabajan de tiempo efectivo el tiempo que están delante de la Cámara. Yo sí, desde luego. Y a mí me consta que hay mucha... En el caso de los tertulianos, a lo mejor sí, pero la gente que está trabajando, que presenta un programa que se lo tiene que preparar de cualquier cadena, hay un trabajo detrás, importante. Pues esto ocurre lo mismo. Hay meses en los que tienes que dedicarte a hacer territorio y que durante el año no lo tienes que hacer. Por lo tanto, eso de primeras, que una cosa es que no haya plenos y otra cosa es que los diputados de cualquier partido, por lo menos los del Grupo Popular, ya le digo yo, que trabajan y trabajan de manera intensa. En cuanto al tema, pues no, lamentablemente no. Y eso me sorprende que alguien que en teoría ya debiera conocer cómo funciona la Asamblea y cuál es el mecanismo de elaboración de un presupuesto, porque ya ha participado en alguno, pues diga con esa frivolidad una afirmación que no es cierta. Es decir, por desgracia, esto no es como cualquier otra ley que han callado, paramos y lo retomamos a la vuelta de las navidades. Un presupuesto es una ley que en el momento en el que es rechazada es devuelta al gobierno y por lo tanto comenzamos de cero. Quiero recordar que Vox, en este caso Rocío Monasterio, se le entregó el presupuesto el 27 de septiembre y estuvo dos meses, hasta el 29 de noviembre, tres días antes de que acabara el plazo de enmiendas, sin entregar una sola propuesta al gobierno. Si ha tardado dos meses en ese presupuesto, y es un presupuesto que consideramos que es bueno, es materialmente imposible, por mucho que se habilitara enero, teniendo en cuenta que luego la tramitación parlamentaria es de dos meses. Es decir, es que el gobierno no tarda diez días en presentar un nuevo presupuesto, es que hay una serie de informes, las cosas se hacen bien, pero como el gobierno de España. ¿Por qué tendría que ser nuevo, don Alfonso? Pues porque... Si estamos hablando de un conflicto formal... ¿Por qué? Porque tiene que ser nuevo por una sencilla razón, porque el que acabamos de presentar lo ha tumbado Vox. Cambiele usted, no, no lo ha tumbado Vox. Cambiele usted un artículo, cambiele usted una coma y es un presupuesto nuevo. Pero es que es un presupuesto nuevo, pero que tiene que pasar todos los controles previos antes de llegar a la asamblea. Eso no es cuestión de dos días ni tres días. Por supuesto que nosotros queríamos presupuesto. Si de hecho, cuando Vox comete este error, porque no olvidemos que todo esto parte de una cuestión y es un error cometido por Vox que no reconocen. Que no reconocen y en el que evidentemente cuando uno no reconoce su error es muy complicado ayudarle. Y a partir de ahí... ¿Se refiere usted a haber entregado las enmiendas según ellos 15 minutos antes y luego no figuran como registradas hasta cinco minutos después, si no recuerdo mal? Y entonces ustedes en la mesa, junto con Más Madrid, dicen no aceptamos... Claro, pero hay un matiz. Esto es como si tú llegas, tienes un vuelo que sale a las seis de la tarde, te dicen que tienes que estar en la puerta de embarque a las cinco y media y te resulta que yo llegué al aeropuerto a las cinco y resulta que has llegado al embarque a las seis menos cuarto y el avión se ha ido. No, no, yo ya estaba en el aeropuerto. No, es que no tienes que estar en el aeropuerto, tienes que estar en la puerta de embarque. Aquí lo que ha ocurrido... Alfonso, yo eso lo he escuchado ya y le agradezco esa explicación, pero déjeme decirle una cosa. Hoy en el Parlamento de Andalucía el Partido Socialista ha presentado las enmiendas con una hora y 54 minutos de retraso sobre el plazo final para la presentación de enmiendas. ¿Sabe lo que ha hecho el Partido Popular? Ha llamado a la gente de Vox y le ha dicho, oye, no os opondréis a que les aceptemos por una hora y 54, a que les aceptemos las enmiendas. Vox le ha dicho que sí. ¿Y sabe qué ha pasado? Que han dicho que sí, que las aceptaban. Una hora y 54 minutos. Déjeme por lo menos poner en duda que el criterio del PP de Andalucía respecto al Partido Socialista, con dos horas, dos horas de retraso, es al menos más generoso que el que ustedes han tenido por cinco minutos con Vox. No sé, yo no sé cuál es el motivo por el cual... Yo se lo leo, diario de Sevilla, ¿eh? Sí, o sea, conocí la noticia de que lo habían presentado tarde, desconozco los motivos por los que tanto Vox como creo que también Podemos, o sea, PSOE, perdón, y Podemos lo habían presentado tarde. Pero los motivos son irrelevantes. No, no, no. Porque el avión ya ha partido. No, no, porque... El avión ha salido. No, no, porque vamos, utilizando el símil, si resulta que yo estoy en la puerta del parque para cogerlo y alguien me retiene, evidentemente no es mi voluntad. Aquí lo que ocurre, y yo creo que eso es importante, porque yo ya digo, o sea, yo no sé cómo funciona el reglamento de Andalucía. Yo sé cómo funciona el reglamento de la Comunidad de Madrid. Y sé cómo en parlamentos en los que tanto Vox como el Partido Popular vamos de la mano denunciando las barrabasadas y las tropelías que se hacen en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, y ahora en estos momentos en el Congreso de los Diputados, lo que yo no voy a hacer, lo que nosotros no vamos a hacer es, de alguna manera, flexibilizar el reglamento porque nos interesa a nosotros o por ayudar a nuestro socio de gobierno. Pero es que hay un detalle que yo creo que es importante. Es que cuando Vox presenta tarde las enmiendas... ¿Lo hicieron en el pasado con Ciudadanos? No, 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 no fue igual, no tiene nada que ver, pero déjame terminar un momento. Piden un informe a la Asamblea para decir, oiga, que no es error nuestro, que es error informático de los servicios de la Cámara. Y claro, esto no es un informe de un letrado que se puede interpretar, es un informe técnico de trazabilidad de lo que es un programa informático en red. Y ese informe hecho por funcionarios lo que dice es que Vox está faltando a la verdad y que no se les bloqueó el sistema, que lo hicieron tarde. Entonces, claro, cuando resulta que has pedido un informe y los servicios de la Cámara te están diciendo con ese informe esto usted lo ha hecho mal, es muy difícil ser flexible. Y lo que ocurrió con Ciudadanos en el año 2017, que lo hicieron tarde, no fue porque fueron tarde a registrar. Alfonso, se lo compro, porque no le quiero a usted yo meter en un lío en temas formales. Yo simplemente, como observador imparcial, veo el comportamiento del PP de Andalucía y que una hora, hoy, hoy, es que estamos hablando, ya ha pasado ahora, una hora 54 minutos tarde y el PP llama a Vox y le dice, oye, joder, por una hora 54 pasarse las enmiendas, aceptárselas y tal. Vox dice que sí y, sin embargo, con cinco minutos ustedes, que están siendo apoyados sistemática y lealmente desde mi punto de vista, por lo que he visto de este proceso y usted me lo acaba de confirmar, aplican ustedes el criterio más estricto. Entonces, simplemente, la gente, yo lo único que quiero es que sepan que es así. Es decir, ustedes han aplicado el criterio de que el avión ya sale y, aunque no se haya cerrado el finger ni la puerta y esté la azafata haciendo todavía el parte de vuelo, dicen que ni hablar, que el pasajero no entra y luego hay algunas azafatas más amables y dicen, ah, venga, pase, hombre. No, pero no, porque, ya digo, no, no sé, no, porque me está mezclando, me está mezclando el ejemplo, que está muy inteligentemente utilizado, mi propio ejemplo, pero me está cerrando el mismo avión y aquí son parlamentos diferentes, que ya digo que yo desconozco cuál es la normativa de la asamblea, pero voy a más, es que incluso después, porque digo, nosotros estamos siendo rigurosos y la asamblea de Madrid es un parlamento serio, tenemos una presidencia de la asamblea, no tenemos ni a Batet ni a una Forcadell y yo creo que eso es importante para dar certeza a la gente, pero es que la propia presidenta, si estamos hablando de aprobar los presupuestos y de, no solo aprobar los presupuestos, sino de que esas políticas que Vox, a través de sus enmiendas, quería que se implementaran en la Comunidad de Madrid, la presidenta, en varias ocasiones en público, dijo, oiga, si el problema son las políticas que estaban detrás de esas enmiendas, yo me comprometo con Vox a que una vez aprobados los presupuestos, las incorporemos, que se puede hacer de alguna manera a estos presupuestos, porque se puede hacer, se puede hacer modificaciones presupuestarias, se pueden tomar medidas a lo largo del año, es decir, que si había una voluntad real de sentarse a negociar y ver qué enmiendas eran posibles de incorporar, se podía haber hecho, pero es que ante ese llamamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco tuvimos ningún tipo de respuesta. Por eso yo digo que cuando uno ha tenido dos meses, que se dice pronto, es que, en fe, tú lo has dicho, Julio, es decir, nosotros tenemos un socio prioritario, que es Vox, hasta tal punto que hemos llegado a firmar algunos acúmulos en los que de moto propio rechazábamos incorporar enmiendas de ningún otro grupo, es decir, solo con Vox, y eso lo hemos firmado nosotros, y hay quien nos lo ha criticado. Nosotros lo hemos hecho porque creemos que es un socio preferente y seguimos tendiéndole la mano. Pero la cuestión cuál es, que ante estas circunstancias, oye, cuando tú llegas a este momento... ¿Usted cree que el coste-beneficio de esta operación, para el acuerdo que ha sido razonable y positivo para los madrileños durante tantos meses, el coste-beneficio de por cinco minutos generar este conflicto, o al menos no evitar este conflicto, les vale la pena? Si ustedes creen que sí... El absoluto, y te voy a decir por qué. Porque estamos hablando de que la Comunidad de Madrid presentaba, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentaba un presupuesto de 25.000 millones de euros. Y las 80 propuestas de Vox, que eran ciento y pico, porque algunas eran más de una dentro de los puntos, pero bueno, suponían en torno a 60-70 millones de euros, de un presupuesto de 25.000. ¿De verdad alguien se piensa que eso iba a ser un problema para llegar a un acuerdo? No lo era. Pero la realidad cuál es? Que nosotros estamos todos los días, y vosotros aquí también, hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país, de la incertidumbre, de la inseguridad jurídica, de la interferencia en las instituciones, del manoseo de los reglamentos y las normas. Frente a eso, lo que hay en la Comunidad de Madrid es un gobierno que genera certidumbre, y unas instituciones serias y rigurosas. Manteniendo esa seriedad que creo que debemos de mantenerla, ofrecíamos a Vox la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Y por esa, yo creo que sinceramente soberbia de personas que estaban en la dirección del Grupo Parlamentario de Vox y que cometieron ese error y que no han sido capaces de asumirlo en ningún momento, pues en estos momentos, mil millones de euros para atención primaria no van a estar. Había un acuerdo que firmamos con Vox, fíjate si Vox influye. Había un acuerdo que firmamos con Vox para ir hacia la gratuidad del 0 a 3 y el bachillerato, que se iba a ir haciendo en porcentajes del 25% cada año. Eso está parado, porque no hay presupuestos. Y era una propuesta de Vox. Tenemos otros 1.500 viviendas para jóvenes. Se han quedado paradas. Las prolongaciones de determinadas líneas de metro. Otros 50 millones de euros para duplicar el plan de natalidad que tenemos en la Comunidad de Madrid. Que estamos de acuerdo. Hay muchas cosas. Me acaba de decir usted, si me permite, que todas esas cosas se pueden incorporar. Eso está en el presupuesto. Pero que se podrá incorporar en cualquier caso. No, 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 ¿por qué? O ya no. Ustedes tienen ejecutado el 100% del presupuesto de este año. O hay partidas que ustedes no han ejecutado este año. Por ejemplo, la dependencia, don Alfonso. No, lo que está pasando es que el presupuesto tiene una parte técnica y una parte económica. Si yo le entiendo, le he entendido perfectamente. Las políticas nuevas, las políticas nuevas... Déjeme decir una cosa, por ir por arriba. Yo quiero ayudar. A mí lo que me encanta diría es que lleguen a un acuerdo. Y por ir por arriba. Vamos a ver. ¿Ustedes quieren un pacto político con Vox en este momento y están dispuestos a buscar una solución o no? Porque una de las cosas que usted me está diciendo en esta conversación es nuestra asamblea quiere ser riguroso y quiere ser creíble y por eso actúa así. El mismo día que la asamblea de Andalucía o el Parlamento de Andalucía actúa de forma completamente contraria. Por tanto, envía el mensaje de que ni es rigurosa ni es creíble para los ciudadanos. Eso ya lo digo. No, eso no lo dice usted. Lo dice la lógica. Vale, vale, vale. Lo dice la lógica aristotélica. Quiero decir, vamos, por continuar con sus argumentos. Yo no quiero... De verdad que no quiero ir en absoluto contra usted. Estoy tratando de sacarle a usted una palabra en positivo diciéndome, Julio, vamos a buscar un acuerdo porque esto no tiene sentido. Eso es posible. Esa explicación me la puede usted dar o tiene usted alguna razón política más de calado para no hacer esa afirmación. A ver, yo lo que tengo es una razón de pura lógica. Es decir, nosotros, y eso lo ha dicho la presidenta, quedan cinco meses por delante y tenemos temas pendientes en los que estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo con Vox. Ahora, la cuestión de los presupuestos es técnicamente y materialmente imposible llegar a marzo que se disuelve la Asamblea con unos nuevos presupuestos después de lo que hemos tardado en hacer los anteriores porque no hay tiempo material si se quieren hacer bien las cosas. Podemos intentar hacer las cosas como las hace el gobierno de España pero no creo que eso sea lo que nos demandan los madrileños ni los votantes de Vox ni los votantes del Partido Popular. Le vuelvo a... Lamento contradecirle pero no es necesario hacer unos presupuestos nuevos. Pues don Alfonso, y usted lo sabe como yo, bastaría con hacer una pequeña modificación en ese presupuesto que tardas cualquier letrado suyo o cualquier asesor se lo hace en tres minutos presentan de nuevo los mismos presupuestos y ustedes en la primera semana de febrero tienen aprobados esos presupuestos. Don Alfonso, por favor. Escucha, si resulta que yo le entrego un presupuesto a Vox el 27 de septiembre es que esto es una opinión. Pero si lo que usted me ha dicho tiene razón. Yo no se la niego. Estamos tratando de que hoy hoy que ya ha pasado todo eso. Sí, pero yo trato de buscar acuerdos y al mismo tiempo tengo la obligación de que seamos serios porque aquí estamos jugando y déjame terminar el argumento. No hable usted del Parlamento andaluz otra vez. No, 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 no. Hablo de lo que es cómo debemos de funcionar el Partido Popular y Vox especialmente en Madrid que somos de alguna manera el espejo de la antítesis de lo que son las políticas del sanchismo y de Podemos en España. Y lo que yo digo es que nosotros tenemos la obligación de ser serios. Entonces, si el 27 de septiembre se le entrega un proyecto de presupuestos a Vox y dos meses que se dice pronto no es una semana dos semanas dos meses después tres días antes de que acabe el plazo es cuando te hacen una propuesta dos meses me dice usted qué garantía tenemos de que si hiciera la Comunidad de Madrid un nuevo presupuesto cambiándole una coma teniendo en cuenta que hay que mantener los tiempos Vox no va a volver a hacer lo mismo. Si han aprobado qué garantía van a tener don Alfonso si ha aprobado Vox con ustedes veinte leyes entre otras la de farmacia importantísima. Veinte leyes han aprobado con ustedes y no han tenido ustedes ni un solo problema ni les han pedido un consejero ni les han pedido en una ley lo que hemos hecho ha sido aceptar cosas suyas y rechazar cosas nuestras y ellos rechazar cosas suyas pero lo que es normal si a nosotros nos hubiera encantado pero vamos a ver si repito lo que antes si eran 65 millones de euros de 25.000 si nosotros estábamos encantados de haber podido negociar esas enmiendas y si realmente de lo que estamos hablando es de las políticas que están detrás de esas enmiendas Vox tenía la posibilidad de una vez aprobados los presupuestos haber influido en que parte de esas políticas las acordáramos para los próximos meses. Yo creo que estos espectadores le han entendido a usted y no sé si me han entendido a mí pero a mí lo que me gustaría es de nuevo escucharle a usted decir si es posible que ustedes quieren buscar el acuerdo y resolver el conflicto con Vox cuanto antes y que van a hacer alguna propuesta en positivo para eso. Es que yo no creo que exista un conflicto yo llego al principio yo no hay un conflicto de luego que no tenemos ningún conflicto con los votantes de Vox ni con los dirigentes de Vox lo que hay es un hecho puntual que seguimos sin entender cómo se han desarrollado los acontecimientos y cuál ha sido la respuesta de Vox oye que yo puedo entender que y hay quien lo dice no es una opinión mía esa reflexión dice oye que a lo mejor como la presidenta está tan fuerte de alguna manera a cinco meses de las elecciones partidos que se llevan más o menos bien pero que tienen que afrontar las elecciones tratan de desmarcarse un poco yo puedo entender ya me lo ha dicho usted todo no lo digo por el Partido Popular no, no, no pero puede ser también por el Partido Popular no, no, no porque ¿sabe qué pasa? que nosotros efectivamente tenemos 65 diputados y todas las iniciativas que hemos sacado prácticamente todas es cierto que ha habido ocasiones en las que hemos tenido de alguna manera que negociar mucho con Vox porque había cosas que no veía pero hay otras que hemos negociado y yo estoy convencido y hay iniciativas en la asamblea pendientes que vamos a seguir acordando cosas con Vox nuestra voluntad desde luego es esa ahora me duele que ya digo que por un error que no es ni de Ayuso ni del Partido Popular ni de la Asamblea de Madrid en estos momentos se haya generado este problema y la realidad es que esos 25.000 millones no se puedan comenzar a ejecutar a partir del 1 de enero y eso no es ni de alguna culpa ¿me deja volver al avión? ¿eh? ¿me deja volver a su avión? ya que yo lo he sacado pues evidentemente sí yo le porque es un ejemplo que me pone usted como dicen los clásicos a tiro en enero la Asamblea de Madrid es como ese avión que está pero no vuela no vuela en enero no vuela en julio y no vuela en agosto podrían ustedes hacer que ese avión en enero vuele y si volara tendrían ustedes presupuesto otra vez pero eso es una pero eso es una pero si usted me dice 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 es que eso no es cierto el tema es que y se lo he oído a Rocío y yo la tengo he trabajado con ella cuando de portavoz y la tengo un cariño y un respeto absoluto y ella lo sabe pero no es cierto Julio es que no es cierto no puedo aceptar que se diga que si en enero hubiera actividad parlamentaria habría presupuesto porque una cosa es la actividad parlamentaria y otra es el gobierno y repito por mucho que aunque solo cambiemos una sola coma un proyecto de presupuestos de una comunidad autónoma lleva un timing antes de llegar a la cámara un timing que hay que cumplir yo no le digo a usted en absoluto nunca se lo diré que actúen como el Partido Socialista que es capaz de cambiar la constitución en 15 días yo no le pediré eso ahora sí le diré hombre y también desde mi punto de vista creo que la actividad parlamentaria en nuestro país debería ser una actividad laboral como la de cualquier otra profesión alguna otra actividad eso es una opinión sin más a ver yo por terminar con esa cuestión es decir fíjese lo raro que es la situación laboral de aquellos que nos dedicamos a la labor representativa lo poco laboral que es que no tenemos ni paro y yo no digo que yo no digo que seamos un nuevo yo he sido diputado de 7 años y lo sabe y que me parecía horroroso que se cerrara en enero que se cerrara en julio que se cerrara en agosto pero también es cierto que la política y yo era diputado en el entonces pero Julio que la actividad política más allá de estar en las comisiones oye ha habido 70 horas de trabajo en comisión para estos presupuestos que hemos tirado la basura por desgracia pero más allá de ese trabajo parlamentario en pleno en comisión los diputados al menos los del grupo popular cuando no están en la asamblea no están en su casa están reuniéndose con entidades están visitando territorio son 179 municipios tenemos los diputados distribuidos por municipios o sea hay un trabajo de los diputados no estoy nunca negaré eso y que hay diputados extraordinarios y con una capacidad de trabajo extraordinaria y que hacen eso en jornada laboral y en domingo terminando con tu símil la asamblea no sería el avión sería el aeropuerto el problema es que ese avión ya partió y ahora lo que hace falta sería otro avión y el problema es que ese avión no está preparado para llegar y llegar a buen puerto en apenas dos meses señores les habla de sobrecargo les habla de sobrecargo una última cuestión porque es que ha corrido aquí el tiempo pero yo no quería dejar de preguntarla me parece que es muy importante no me vas a dejar de preguntar más pues me he metido 11 te enceras te enceras pero si tenemos la ley trans entera pues tú me contras si eres capaz de preguntar en un minuto no no en un minuto no claro tú me contarás has dedicado 20 minutos de entrevista a hablar de los propios por medio de las líneas aéreas pero a ver me pasa estás actuando como el PP con los 5 minutos de las enmiendas macho no querido luego hablamos se me va el avión luego hablamos con el comercial tú y yo no 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 eso no pasa nada bien la ley trans es muy importante lo que yo he preguntado es la salida porque si igual que esta gente si sabemos que es una huelga en gran parte política con una incidencia en esos momentos en torno al 10% según los datos de los últimos días y claro el gobierno y hay que decirlo el gobierno ha ido atendiendo prácticamente la totalidad de las reivindicaciones de este sindicato pero claro cuando resulta que te pillan en una negociación con un audio en el que estás reconociendo que vas a mantener la huelga hasta las elecciones ¿qué quieres que negocie? ya sé que lo que te ofrezcan en cuanto te ofrezcan lo que quieres me vas a venir con una nueva reivindicación por eso estamos viendo como un problema que es común en toda España que es la falta de médicos de atención primaria la falta de... es mucho peor en otras partes incluso peor pero fíjate la diferencia que hay en otras comunidades yo no llamaré porque yo no tengo no lo haré ni lo voy a hacer ni debo hacerlo llamar irresponsables a estos sindicatos pero sí que he oído a otros sindicatos y otras comunidades autónomas que han dicho que por responsabilidad ellos van a esperar a que pasaran las navidades los picos estos de gripe para hacer lo que están haciendo sus compañeros aquí en Madrid entonces yo lo que les pediría a los sindicatos es una reflexión porque al final aquí quienes son perjudicados no se sabe el desayuso ni el partido popular ni ningún partido son los ciudadanos son esa gente que acude a esos centros de salud y que tienen derecho a tener una atención y yo creo que la comunidad está dando pasos para llegar a un acuerdo y lo que esperamos es que haya voluntad real de llegar a un acuerdo por parte de los... y si quieres que hablemos de la ley trans también hablamos un minuto último asunto último asunto ley trans ¿usted cree que uno se puede autodeterminar el género? no pues ustedes en su ley exacto y por eso ha dicho la presidenta hace 20 días a la propia Rocío en una pregunta parlamentaria que le preguntó directamente por eso le dijo a la presidenta que sí que vamos a cambiarlo y le dijimos no haré más preguntas porque todo lo demás me va a decir que lo van a cambiar porque la ley trans que aprobó Cristina Cifuentes y que han asumido ustedes es una ley en algunos aspectos incluso peor que la que presenta Irene Montero mañana en el Congreso yo tengo que decir entonces ustedes ahora han aceptado cambiarla y no saben la alegría que me da porque esa ley es una monstruosidad su ley la ley del Partido Popular de la Comunidad de Madrid en el tema trans es una monstruosidad esto sí que me lo he me lo he o sea que podemos tener un debate amplio pero cuando dudo que tengamos un debate cuando estoy convencido que vamos a estar de acuerdo quiero decir si vamos a estar de acuerdo nosotros creemos creemos usted la van a derogar antes de las elecciones la cuestión es que lo que vamos a hacer Alfonso la van a derogar antes de las elecciones te voy a decir porque esto es esto es un tema serio igual que hay otros que son pero esto es un tema muy serio muy serio nosotros creemos y te lo digo y te lo digo honestamente que más allá de izquierdas y derechas hay leyes que tienen que existir para proteger de determinadas situaciones de vulnerabilidad y hay personas en España en Madrid con familias de izquierdas y de derechas que tienen hijos que son trans lesbianas gays y que necesitan que son agredidos por su propia condición y que necesitan que las leyes les protejan eso es una cosa que eso yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo y otra cosa muy diferente a veces algunos excesos de celo que se han cometido nosotros creemos y así lo ha dicho la propia presidenta que hay cosas que se tienen que cambiar y quitar de esas leyes y lo que ha dicho la presidenta es que vamos a ver cómo queda efectivamente ese bodrio que está preparando Irene Montero en el Congreso de los Diputados y a partir de cómo queda eso vamos a analizar en qué impacta en la Comunidad de Madrid y con la legislación nacional y la realidad en Madrid a cometer la eliminación de algunas cuestiones como la inversión de la carga a la prueba la autodeterminación que usted dice por lo tanto yo estoy convencido que podemos llegar a acuerdo pero repito no somos el partido socialista y sus socios independentistas aquí las leyes no se cambian en 10 minutos ni en 15 minutos ni en 2 días y por lo tanto estamos de acuerdo hoy en Madrid con la ley que ustedes han mantenido vigente todos estos años hoy en Madrid ese menor puede tener un proceso de hormonación o de bloqueador de la pubertad contra la voluntad de sus padres con su ley y yo lo único que le digo es la ley que ustedes aprobaron evidentemente con el voto de doña Isabel Díaz Ayuso entre otros es una monstruosidad los ciudadanos madrileños no la conocen ahora gracias a que Irene Montero que tiene ideas geniales como la ley que está llevando al Congreso hemos tenido oportunidad de trabajarla y de conocerla bien aunque nosotros la denunciamos en su momento porque fue inmediatamente posterior a la ley que se aprobó en Galicia y a la que se aprobó en Cataluña que son un disparate un disparate desde el punto de vista del derecho natural y de la protección de los menores y cuando la presidente de la Comunidad de Madrid sale a decir que no vamos a echar atrás la defensa de ningún derecho individual está diciendo lo contrario exactamente de lo que está haciendo porque esta ley trans lo que hace es cargarse un montón de derechos individuales de los padres de los abuelos y de los niños y de los docentes y de los docentes entonces don Alfonso por favor comprometase con nosotros no tengo que hacerlo yo porque ya la propia presidenta en sede parlamentaria no hace un año hace 15 días a una pregunta de Rocío se lo confirmó en esos términos como dicen no haré más preguntas señoría yo tampoco porque son las 22.17 y don Alfonso se querría ir a la cama se ha defendido como un leoné se ha defendido bravamente y le agradezco mucho la paciencia que he tenido conmigo es un placer siempre estar aquí con vosotros y poder discrepar poco porque yo estoy convencido que del fondo compartimos principios y además yo creo que ese es el mensaje al final a mí me gustaría como secretario general de Partido Popular trasladar ese mensaje Madrid es el ejemplo contrario de lo que es en estos momentos lo que está ocurriendo en el gobierno de España y quienes creemos en la libertad quienes creemos en una serie de principios y valores en la separación de poderes quienes defendemos la transición la constitución no podemos dejarnos por cuitas menores y tactismo de partidos cuando lo que está en juego es que nos quieren cambiar el país por la puerta de atrás y quienes es referente por las políticas que hacemos cuando en este caso la presidenta es el de Sayuso cuando algo falla en Madrid quien se alegra es la izquierda y Pedro Sánchez y quienes tenemos responsabilidad de ello no podemos dejar que no se lleven ni una sola alegría Don Alfonso Serrano Gracias Don Julio Ariza Quedan ustedes despedidos Muchísimas gracias por estar aquí por estar aquí esta noche Partimos Julio Vámonos Mañana y mañana más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!